Y con el informe de las pasadas sesiones, el alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, también dio apertura al inicio de sesiones en el consejo de esta localidad. Hoy inició un nuevo periodo de sesiones ordinarias del consejo de Dos Quebradas. En la reunión se habló del informe de gestión de la vigencia pasada y de lo que se ha venido haciendo en el municipio. Aquí hay que agradecerle a nuestros coadministradores por la invitación. Vinimos y les dimos el informe de gestión de la vigencia anterior donde les pudimos mostrar todo lo que hemos registrado dentro de nuestro municipio y donde también les dijimos el gran regalo que nos ha dado el gobierno nacional también en manejo fiscal de nuestros recursos. Es más, a seguir aquí discutiendo dentro del consejo municipal, pues son el estudio del POT, estudio del presupuesto vigencia año 2015 y vendrán otros acuerdos que necesitamos dentro de nuestro municipio como son las políticas públicas de nuestro municipio. Durante la apertura de sesiones, los concejales también manifestaron lo que se debería realizar en el municipio teniendo en cuenta las necesidades que requieren los dos quebradenses. Adiós.